She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh, sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck, quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Quizás es lo que creo pero she don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta a mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero la reina en un 4 de copa Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl que deme ya esa little beat, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl que deme, mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de sexo, día sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de sexo, día sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Di abrazo, lo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo Di abrazo, lo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck 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 Yeah, I wear my chain to the game before the game I sip champagne from the World Cup Oh yeah, I'm here to stir shit up I pray on the hill in Brazil That Christ the Redeemer But most kids worship us I'm just swarming up I'm almost ready Turning up a good morning headphone Check me out there Look, it's cops at Dodge In the city of God To reach the goals of these soccer stars There's records to break, medals to take Flags to wave, the city is ours It's heels to climb, the road winds Only lights is those from a beamer It's nice to pray In front of Christ the Redeemer If your guy is bigger than my guy up there My guy bigger than your guy down here Whom shall I fear? It's foretold by Collegiate, oh Most Bronx tales don't end well Especially when your own country Treat you like an infidel It's eyes that need inswell Don't box me into a corner eye Float like a butterfly Sting like Muhammad I On training day I go too hard Ask Antoine with Croix I am Godzilla of these ravellas New car Float Float Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on my streets In the heart of the jungle Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on these streets In the heart of the jungle? I want you to follow me into the jungle? I lost my mind in the city of lights In the bare street balls in the neon lights I've heard the thunder, I can feel the rain iooho messing around It's the same religion Just a different desire I win I lose I lose I lost your hair Adelong